Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro, 60 años después, la Europa que ya está, la Europa que tenemos que volver a ganarnos. Este tema está estrechamente relacionado con el título del meeting, porque Europa siempre ha sido algo muy importante, un tema muy importante que siempre hemos abordado en los mítines. Hemos tenido muchos invitados europeos, presidentes del Parlamento Europeo, primer ministros, siempre hemos sido europeístas desde el principio con el lema la Europa de los Pueblos y creemos mucho en este ideal antes de la caída del Muro de Berlín y después. Incluso si se acuerdan, hace muchos años la Europa del Atlántico a los surrales era un deseo de tener una Europa aún más importante y más grande de la que tenemos ahora. Europa es un tema muy actual y también muy cálido. Hay gente que dice que Europa es la causa de todos los males, que tenemos que desprendernos de todo esto, del euro y etc. Nosotros seguimos siendo europeístas, pero queremos que los ideales que han creado Europa sigan estando presentes. Queremos que sea algo que los jóvenes puedan sentir como cercano, porque de no ser así, los nacionalismos volverían a brotar. Pensemos en lo que hemos escuchado estos días, que también hablamos con el presidente Gentiloni, la lucha contra el terrorismo, la migración, la seguridad. Si Europa está dividida y si tiene posturas divididas en Libia, en Oriente Medio, con respecto a la lucha contra el terrorismo, es un desastre. Muchas de las graves crisis en la parte sur del Mediterráneo están causadas también por una falta de unidad en Europa, en Israel, en Palestina, en Libia, en Siria. Allí es donde necesitamos que Europa esté unida allí para luchar contra el terrorismo también, por lo que ataña a la seguridad. Sin embargo, esta Europa tiene que estar unida también en lo que ataña a la economía, al desarrollo. No tenemos que preocuparnos solo por cuadrar las cuentas, sino que tenemos que crear empleo, avivar el crecimiento. Por tanto, todos estos temas son muy importantes también a nivel político. La cohesión a nivel de temas de desarrollo. Eric Coletta hace algunos años, cuando vino aquí al mitin, dijo que hace falta unidad a nivel europeo para poder desempeñar un papel protagónico. Por tanto, hemos querido organizar un encuentro acerca de Europa con ocasión de este mitin, pero de forma diferente. No empezando por un análisis de lo que tenemos y de lo que no tenemos, sino por un análisis de lo que ya tenemos. Porque quienes atacan y critican a Europa se olvidan de tomar en cuenta lo que ya tenemos. Ya tenemos una Europa de la investigación, del desarrollo, que ha arrojado resultados muy positivos a nivel científico, de nuevos descubrimientos. Hablemos, por ejemplo, pensemos en los proyectos espaciales. Tenemos a muchos jóvenes que viajan por Europa para estudiar en otros países. Hoy en día es normal ir al extranjero a otro país europeo para estudiar. Durante los años de la universidad, en los másteres, en los doctorados. Hoy en día para los jóvenes es muy normal y corriente tener en su currículum un par de años de estudios en otro país europeo. El 9% de los de los graduados italianos van a otro país a trabajar. No se trata solo de una fuga, sino también de una búsqueda de oportunidades. También está una Europa de la solidaridad. La posibilidad de abordar temas como el tema de la solidaridad es muy importante. Recordemos que Europa consuma hoy el 58% de los gastos de estado de bienestar con el 8% de la población. Por tanto, hay muchos ejemplos positivos que podemos observar. Por tanto, la pregunta que planteamos hoy, teniendo en cuenta de que también existe una Europa del euro. ¿Cómo se desarrollaría la crisis sin el euro? ¿Cómo se desencadenarían todos los eventos y los acontecimientos sin el euro? Pues yo estoy convencido de que el desastre, las consecuencias habrían sido aún más graves. Por tanto, yo quiero empezar por lo positivo. Y vamos a empezar por dos ejemplos positivos, como voy a decir más tarde. Pero antes que nada, quiero presentarles a nuestros invitados, invitados de mucho prestigio. Antonio Tajani, un amigo del mítin desde hace muchísimos años, al que hoy damos la bienvenida y ostentando el cargo de presidente del Parlamento Europeo. Enrico Letta, que ya habíamos invitado al mítin hace años como primer ministro y hoy presidente del Instituto Jacques Delors, un gran amigo del mítin desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, para empezar, tenemos a dos invitados. El primero, Lucho Rossi, del centro CERN, un centro muy importante de cooperación europea. Por tanto, le pido que tome la palabra. Le doy las gracias a los organizadores por invitarme aquí. Estamos aquí para hablar de lo positivo, la Europa que ya está aquí. Antes que nada, ¿qué es el CERN? El CERN nació en 1954 como Consejo Europeo de Investigación Nuclear. Nació después de las matanzas de los escombros de la Guerra Mundial. Nosotros no dependemos de la Unión Europea, de Bruselas, porque somos una organización intergubernamental. Los estados se juntan, proporcionan directivas y herramientas, pero nos dejan que nos organicemos. Se trata de la subsidiariedad del mundo científico, como diría el presidente Vittadini. Nos autoorganizamos. Nacimos después de 1954, gracias a un grupo de científicos como Eduardo Malti, una figura muy importante, que después del CERN fundó la Agencia Espacial Europea. Por tanto, nació gracias a dos elementos. Un elemento más técnico, el aspecto de conveniencia, una conveniencia positiva. Es decir, se observó que ningún país europeo después de la guerra podría afrontar el poder enorme de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Por tanto, se creó la organización para juntar las herramientas y hacer algo más grande. También hay otro aspecto muy patente en el espíritu del CERN, porque el CERN nació porque los científicos europeos se dieron cuenta de que eran una comunidad no solo geográfica de Europa, sino de cultura, de un enfoque distinto. La libertad científica junto con el espíritu pacífico caracteriza las investigaciones del CERN. Y no es una casualidad, en mi opinión, que se trata de una organización que nace, que brota del conocimiento como valor en sí. En la investigación científica nace si hay un convicimiento, una convicción profunda en lo real. Lo real no es casual. Esta es la característica más importante de la investigación científica y de nuestra cultura. Y esto nos lleva a decir que el valor del conocimiento es un valor en sí mismo. Y por ello merece la pena conocerlo. Porque quizá sí que existe algo que es real y verdadero. Vittadini hablaba del éxito. Hoy el CERN tiene 22 estados miembros. Más Israel. 2.500 trabajadores. Y más de miles de estudiantes y becarios que trabajan ahí. Hay miles y miles de científicos que vienen a hacer investigación de todo el mundo. Pero de estos científicos, de estos 11.000, 60% son europeos. Pero lo demás, un 40% no son europeos. La mayoría de los estudiantes y de los investigadores son estadounidenses y vienen aquí a hacer investigación. No se trata de fuga de cerebros, sino que es una vuelta de cerebros. Porque se trata de científicos estadounidenses que vienen a Europa. En el CERN ya hemos llevado a cabo el LHC, 27 kilómetros de alta tecnología, bajo tierra. Una tecnología puntera en ese sector. En 2012, con el profesor Bertolucci, hablamos aquí en el meeting de muchos descubrimientos importantes que hicimos en el CERN. Y eso marcó un hito en la historia del CERN y de la ciencia en general. Se trata de un centro fuerte, importante, que se convirtió en un ejemplo para todo el mundo, para otras organizaciones, para otros actores mundiales. Pero, ¿por qué es tan fuerte? ¿Por los medios que tenemos, los recursos y la buena organización? Bueno, eso sí que es importante. Los fondos, la financiación, eso es importante. Siempre nos quejamos de los fondos europeos. Pero, digo yo que eso sí que es importante. Pero, lo más importante es el reconocimiento del instituto como punto de referencia. El proyecto que yo estoy llevando a cabo, el del LHC, es un proyecto que ya nos llevará mucho más adelante, muy lejos. Y ya se ve venir el hecho de que los japoneses, por ejemplo, nos van a copiar. Pero yo no lo veo como algo negativo, sino que es algo positivo, difundir el conocimiento, difundir nuestros valores. Como dijo Papa Bergoglio, el CERN existe solo si sale por las periferias, por el mundo, como hizo la Iglesia. Lo importante es salir y llevar por el mundo el conocimiento como valor en sí, nuestro espíritu. Este es nuestro valor más importante. Y podemos defender este valor difundiéndolo. Yo no sé si Europa sería capaz de organizar y crear un nuevo CERN. Y esa es la pregunta que yo le planteo al presidente del Parlamento Europeo. Si Europa ahora mismo es capaz de juntarse, estar unida y crear algo muy importante como el CERN para superar y para eliminar los nacionalismos. Este es el espíritu que hay que difundir. Esa es mi experiencia, lo que he querido compartir con ustedes y espero que les sea muy útil. Muchas gracias. El segundo ejemplo positivo es de Acobio, estudiante de Padua y ahora de Bocconi, que nos hablará de sus estudios realizados a través de su Erasmus en Europa. Buenos días a todos. Quisiera empezar presentándome. Me llamo Giorgia Acobio, tengo 23 años y estudio en el curso en el grado de Marketing Management en la Universidad de Bocconi. En el pasado yo siempre estudié en Padua, ahí nací, estudié en el grado de Economía y Management y es ahí que tuve la oportunidad de participar en el programa de Erasmus. Durante mi tercer año estuve en la Montpellier Business School en Francia y a partir de ahí después obtuve la doble licenciatura. Es gracias a esta experiencia que estoy aquí y hablo con vosotros. Más allá de los resultados obtenidos, si observo mi experiencia, reconozco que el Erasmus representó un gran paso de experiencia, tanto como estudiante como persona. Os quisiera resumir lo que me ha pasado en tres puntos centrales. Ante todo, yo, gracias al Erasmus, he desarrollado una mirada abierta hacia el mundo entero. De hecho, en la universidad éramos cuatro italianos de cerca de 200 estudiantes extranjeros, tanto europeos como no europeos. Por tanto, fue inelitable encarar muchas dificultades bajo numerosos puntos de vista. Por ejemplo, enseguida fue evidente que nuestros compañeros tenían historias o teorías y formas de estudiar muy diferentes con respecto a las nuestras. Y poco a poco ser conscientes de esto y aceptarlo, asumirlo, con el pasar del tiempo nos ha llevado a salir y a abrirnos. A salir de nuestro pequeño hueco y abrirnos. Porque, claro, antes estábamos siempre con personas que razonaban como nosotros. Esto era inevitable, pero poquito a poco empezamos a salir del pequeño grupo y llegamos a subrayar y observar los lados mejores de cada uno de nosotros. Esto nos permitió no solo alcanzar resultados positivos, sino también crear una amistad entre nosotros. Gracias a esta experiencia, yo he entendido el valor de la multiculturalidad, las diversidades y la integración en el trabajo. Cosas de las que siempre había oído hablar, pero que nunca había experimentado. Esta apertura también tiene que ver con la vida afuera de la universidad. Estando con estos chicos, nació en mí la curiosidad de conocerles más, conocer su cultura, su forma de vivir, sus hábitos. Es una cosa muy simple. Organizábamos cenas para conocernos los unos a los otros, nuestras cocinas, nuestra forma de comer, contándonos los hábitos, las costumbres de nuestros países. Y yo, ¿por qué os digo esto? Porque antes de partir, de irme de Erasmus, me parecía raro aún solo imaginar que podría vivir con ellos. Pero yo descubrí un mundo nuevo entero y quiero seguir conociendo el mundo aún mejor. El Erasmus, y este es el segundo punto, fue el empuje en el momento adecuado. De hecho, la ocasión del Erasmus fue para mí muy valiosa, porque me permitió observar una realidad nueva. Estudiar en el extranjero, en una universidad, sin tener que afrontar trabas burocráticas, administrativas o inscripciones. De hecho, esta es una de las ventajas de las convenciones entre las diferentes universidades europeas. Y como era mi primer año, nunca podía partir y afrontar un camino universitario en el extranjero. Pero gracias al Erasmus, esta posibilidad fue factible durante todo el plazo, toda la universidad. Y por eso, yo di un paso a la vez. De hecho, el tercer año, yo me sentía mucho más madura y segura de lo que estudiaba. Cuando me encontraba en Francia, después, me quedé muy sorprendida por cómo todos apreciaban y valoraban la forma de trabajar de los italianos. Y también me sorprendía porque Italia era un país admirado por todos. Todos querían visitar nuestro país. Y esto me abrió los ojos hacia la positividad de lo que nosotros poseemos. Esto, y darme cuenta de ello, me hizo pensar a algo. Es decir, que el valor del Erasmus también es esto. Sales para tener una experiencia y esto es una oportunidad. Pero partiendo también, somos más curiosos, positivos y tenemos ganas de descubrir lo que hay. Estamos contentos porque dejamos nuestro país, pero también estamos contentos cuando volvemos y mostramos lo que podemos llevar algo diferente, una mejora. El tercer punto es que el Erasmus fue una ocasión de crecimiento personal. De hecho, quedándome en el extranjero un año más o menos con gente que no conocía, me ha puesto a dura prueba. Yo me fui y pensé que esperaba que estos ocho meses no fueran un mero paréntesis de lo que yo estoy viviendo aquí en Padua. Y sobre todo lo deseaba en muchas cosas, en especial en la relación con mis amigos y mis queridos. Yo sentía la necesidad de tener una compañía verdadera para que pudiese compartir lo que me acontecía, para que no fuera todo superficial, para que no se diera todo presentado. Y esto también se vio con las personas con las que me encontré en Francia, porque estábamos juntos de una forma diferente. Esto fue, en pocas palabras, lo que yo experimenté. Y a raíz de todo ello, quisiera aconsejar a cualquiera a partir y a irse de Erasmus. Quisiera añadir lo último. Para que sea una experiencia útil, es necesario que nos comprometamos en dos vertientes. Ante todo, es necesario comprometerse a nivel de universidades e instituciones. Porque para que sea una ocasión fructífera y creadora, es importante que los destinos sean varios e interesantes, coherentes con el valor y con el plan de estudios de la universidad de origen. Y es necesario también que las universidades sean coordinadas entre ellos, de forma que el intercambio sea fructífero. Porque de no ser así, un estudiante no tiene ganas de irse de Erasmus. Después también hay que considerar el aspecto personal del estudiante, porque para mí es necesario considerar su libertad y sus ganas de aprender, de tomar en serio la experiencia de Erasmus, de forma que no se pierda tiempo yéndose al extranjero. Por tanto, aparte de la definición de Erasmus, es importante ayudar a los jóvenes a mantener viva la curiosidad hacia los demás, para que podamos conocer a nosotros mismos y al mundo. De esta forma, esta relación entre las universidades europeas puede ser una oportunidad para enriquecerse a nivel personal y por tanto crecer. Muchas gracias a todos ustedes. La palabra a Enrico Letta. Enrico Letta, usted la palabra. Tuve la ocasión de participar en numerosas ediciones del meeting. Sin embargo, la última fue hace cuatro años, cuando vine aquí en otra ocasión. Y a partir de entonces, nunca más tuve la ocasión de volver. Por tanto, les agradezco la invitación. Quiero decirles que les he echado de menos en estos cuatro años. Y estoy especialmente contento de estar aquí por varias razones. Dos de las cuales son las siguientes. Estoy aquí junto con una persona a la que valoro mucho, Antonio Tajani. Pero no solo porque lo quiero como persona, sino también por el cargo que ostenta. Italia es el país fundador, fundamental en Europa. Y hoy, gracias a Antonio, gracias al presidente Tajani, por fin ha recuperado una falta. Desde cuando el Parlamento Europeo fue elegido directamente por los ciudadanos en 1979, Italia nunca había expresado el presidente del Parlamento Europeo. Hoy tenemos a él, por fin lo tenemos. Lo está haciendo muy bien y es una ventaja para nuestro país en Europa. Y la segunda razón que me vuelve contento es el título que les han dado a esta edición del Meeting. Antes lo comentaba con Emilia. Los títulos del Meeting siempre son una especie de invención, de resultado de la creatividad. Este año creo que habéis planteado el tema mejor de todos los tiempos. Porque es el título mejor, que es más adecuado para este momento histórico de Italia y de Europa. Porque este título nos dice qué significa la responsabilidad. Y responsabilidad como italianos y europeos. Nosotros hemos heredado la Europa en la que vivimos. Ninguno de nosotros ha hecho algo para conquistarla. No hemos hecho nada. No hemos librado guerras, no hemos reconstruido el muro después de la guerra. No hemos construido físicamente Europa. Nos la han otorgado y regalado nuestros padres que la han construido, que se han muerto por ella. Y nosotros estamos aquí para reflexionar sobre el título que han dado. Por una simple razón. No son las mismas razones que han empujado a nuestros padres para que construyeran Europa. No serán estas razones aquellas que nos permitirán volvernos a enamorar y que permitirán a los ciudadanos europeos de enamorarse de Europa. Nos equivocaríamos si dijéramos que debemos simplemente volver a seguir los mismos caminos del pasado. Ya lo hemos dicho en la introducción. Nosotros debemos entender lo que está ocurriendo. Y es con esta idea que debemos fomentar un nuevo debate acerca de Europa. Porque de no ser así perderíamos la herencia mayor que nos han dado nuestros padres. Y haríamos lo opuesto de lo que ustedes dicen en el título. Porque derrocharíamos la oportunidad mayor que tenemos en nuestras manos. ¿Y por qué digo que todo ha cambiado? Bueno, quisiera sintetizarlo en una sola frase. En un solo mensaje. Directo, simple. Que según yo, lo dice todo. Yo no estoy acostumbrado a personalizar. Pero en este caso lo hago porque me permite contar el cuento, la historia que quiero compartir con ustedes. ¿Qué significa la duración de la vida de una persona en relación con el tiempo de la historia? Diríamos nada. Ninguna. No hay ninguna relación. Pero en una generación, en el tiempo, en el plazo de una generación, piensen en el cambio que ha habido. Yo pienso en mi generación. Ayer fue mi cumpleaños. Yo nací en 1966. Tengo 51 años. Digamos que me encuentro a medio camino si pensamos en una generación. Cuando mi generación llegó a este mundo, esta tierra estaba poblada por poco más de 3.000 millones de personas. Cuando mi generación dejará este mundo, dejará una tierra poblada por 10.000 millones de personas. En el plazo, en la vida de una sola generación, de una persona, esta tierra pasará desde 3.000 millones hasta 10.000 millones de personas. Y la primera consecuencia de esto es que la tierra era solo una cuando vivíamos 3.000 millones de personas. Y será la misma tierra después que deberá alojar a 10.000 millones de personas. En segundo lugar, cabe considerar que cuando mi generación nació, de estos 3.000 millones, ¿saben cuántos éramos nosotros los europeos? Éramos una sexta parte de aquellas 3.000 millones de personas. ¿Saben cuántos seremos de aquellos 10.000 millones de personas cuando mi generación abandonará este mundo? A partir de una sexta parte del mundo, pasaremos a ser una vigésima parte del mundo. Y esto no es lo único que quiero decirles. Como les dije, a partir de cuando nacimos, éramos 3.000 millones. Cuando abandonaremos la tierra, seríamos 10.000 millones. Y quieren saber estos 7.000 millones más que se añadieron, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Ni uno de ellos es europeo. Los 7.000 millones más de personas que se añadieron son asiáticos, africanos, americanos. Y yo pienso que basta con esta simple consideración para entender cuál es el sentido de nuestra responsabilidad como europeos que vivimos en el ahora. Nuestra responsabilidad es crear Europa, no por las mismas razones por las que la construyeron nuestros padres de Gasperi, Adenauer, Schumann. Hay una exposición maravillosa que habla de ello. Sino que las razones tienen que ver con los hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Cuando hablamos de demografía, a veces nos equivocamos. Hablamos de fechas. Cuando hablamos de demografía o de futuro, siempre tenemos que tener en cuenta los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque esa es la demografía. No es que podemos decir que en 2070, en 2050 ocurrirá esto y lo otro. No, no. Tenemos que pensar en nuestros hijos. ¿Cuándo mi hijo tendrá 40 años ocurrirá esto? ¿Cuándo mi nieto tendrá tantos años ocurrirá esto? Si el mundo cambia de esta forma y nosotros europeos en este mundo seremos aquello, ¿cuál es el sentido de nuestra presencia en el mundo? No podrá ser el mismo sentido del principio, de cuando estamos en el centro de todo, de cuando éramos nosotros que elegíamos todo, cuando el mundo se dividía entre los francófonos, los anglófonos, los hispanófonos o los que hablaban portugués. El mundo del día de mañana será diferente. Si aquellos 7.000 millones más que se añadieron son asiáticos, africanos y americanos, entonces nosotros los europeos tenemos una gran responsabilidad. Y tenemos una suerte ahora, porque tenemos el primer papa no europeo de la historia que ahora nos está recordando cuál es nuestra responsabilidad como europeos. Es justo aquel papa que viene de las periferias del mundo, viene aquí para decirnos vosotros, los europeos, tenéis que recordaros que aquellos valores que heredasteis, y esto es muy importante, son los únicos en vuestras manos y vosotros tenéis en vuestras manos todos estos valores y los aplicáis juntos. La igualdad entre hombre y mujer, derecho de los trabajadores, el hecho que los niños tienen que ser protegidos, el no a la pena de muerte, la protección del medio ambiente, de la cultura, del paisaje. Pongamos todos estos elementos juntos, hay otras zonas del mundo en las que todos estos valores son teorizados y también concretados, pero solo en Europa. A veces, cuando hablamos de ellos, no nos damos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad. Hemos hablado solo de algunos ejemplos, pero podría mencionaros más. Y la mayoría de estos, y sabemos que estos valores en una parte del mundo no son compartidos en el mundo. Cuando pienso en el futuro y en Europa, pienso en mis hijos y me pregunto a mí mismo, pero ¿en qué mundo quisiera que vivieran mis hijos? Quisiera que vivieran en el mismo mundo en el que yo he vivido, donde yo he vivido en un entorno, en un medio ambiente limpio, bonito, puro. O quisiera que vivieran en un mundo en el que las reglas del medio ambiente son formuladas por Trump y los chinos. Indudablemente, quisiera que mis hijos vivieran en un mundo en el que las reglas del medio ambiente son formuladas por nosotros, los europeos. Pero para que esto ocurra, debemos ser unidos y tenemos que tener influencia los unos a los otros. Porque si nos quedaremos divididos y si seguiremos estando en competencia y peleándolos los unos contra los otros, no conseguiremos respuestas. Y esta es la responsabilidad que tenemos, la que requiere más compromiso. Es responsabilidad nuestra y de nuestros hijos. Y al hilo de lo que acabamos de escuchar, gracias a Covio y Rosy, tenemos que saber que los jóvenes, los estudiantes, la ciencia y la investigación, debemos seguir adelante con el camino que nos han apuntado. Y al mismo tiempo, debemos también esforzarnos muchísimo para crear una Europa que pueda dar a todos los ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos de nuestros pueblos, el sentido de utilidad. Debemos permitir que se sientan útiles. Antes hablábamos de Erasmus. Piensen lo bonito que sería si estuviéramos en condiciones de permitir que todos los estudiantes de los colegios de bachillerato y de ESO que tienen que cursar por obligación a la universidad, piensen que bonito sería que todos ellos pudiesen estar en el extranjero por tres meses en otra ciudad, en otro colegio, financiados por la Unión Europea a través del Erasmus. Hoy hacemos división entre cosmopolitas, ciudadanos europeos que viven más idiomas y que viven oportunidades y dividimos a estas personas de personas que ven la Europa como la Europa de los privilegiados. Que dicen que tienen una familia que les ayuda, que hablan tres idiomas. Necesitaríamos dar un paso hacia adelante, crear una Europa que no es solo para los que son privilegiados. Debemos crear una Europa también para aquellos que vienen de familias en condiciones de personas y familias sin recursos. Entonces, debemos ayudar a las familias. Estoy convencido de que los valores del meeting, como por ejemplo el de la subsidiariedad que se ha mencionado anteriormente, son, si consideramos Europa, demasiado abstractos y poco traducibles y concretos. Yo, como he escrito recientemente, soy un europeísta y ustedes lo saben, pero lo soy porque debemos eliminar la idea de que Brusel es el centro de Europa, porque Europa es el conjunto de las diferentes capitales europeas. Es un conjunto de regiones europeas, de ciudades europeas. No es la Europa de Bruselas, no es la Europa de una única capital. Así las cosas no funcionan, porque si tenemos un único centro y una capital, Europa no puede funcionar. Y para conseguirlo, nosotros necesitamos algo más. Es decir, el papel protagónico de cada estado. En un momento muy especial para Europa y para Italia, quisiera hacer un llamamiento muy fuerte. Francia salió de una profunda crisis. Corría riesgo de tener una presidente anti-europea, totalmente anti-europea, que habría llevado Francia fuera del euro y de la Unión Europea. Alemania también estaba retada por los partidos en contra del euro. Los dos países principales, después de la salida del Reino Unido, desempeñarán un papel sustancial. Estoy seguro de que después de las elecciones alemanas, que se celebrarán muy pronto, volverán a fomentar la integración europea. Y nosotros, los italianos, tenemos un desafío principal y muy importante. Nosotros, ¿estaremos implicados en esta cuestión o veremos todo desde la barrera? Italia siempre ha sido protagonista de los pasajes esenciales en la historia. No olvidémonos, nuestro título habrá de los 60 años. Y los tratados de Roma no se celebraron ahí solo por razones turísticas o climáticas. Se celebraron ahí por una razón específica, de tipo político e histórico. Europa era francotés alemana al principio. Carbón y acero se unen. Después, los franceses derriban en 1954 la Europa de la defensa porque no quieren rendirse ante la soberanía en términos de seguridad y militares. Es gracias a la iniciativa italiana y no es un caso que el primer momento en el que volvimos a empezar con Martín fue en 1955 en Messina. Y gracias a este nuevo arranque, los tratados de Roma pusieron Italia en el centro, fue protagonista. Entonces, nosotros no somos siempre el patito feo de la cuestión, las personas que deben pedir perdón por todo. No tenemos siempre que ser perdonados. Podemos ser los protagonistas. Pero sabemos que en los próximos meses debemos estar para volver a empezar con Europa. Si no estamos ahí, será peor para Europa y también para nuestro país. ¿Qué debemos hacer para estar ahí? Ante todo, debemos valorar a aquellos que nos representan en Europa. Y en nuestra historia nunca hemos sido tan importantes como italianos en Europa. He mencionado a Antonio Tajani, pero podría mencionar también al presidente del Banco Central, Mario Draghi, que también está trabajando en pro de Europa y al mismo tiempo en pro de Italia. Si Italia se ha quedado de pie, esto lo debemos sobre todo a Mario Draghi y le debemos rendir homenaje y agradecerlo. Lo respaldamos en su trabajo de forma convencida. Y al mismo tiempo también quisiera agradecer a la ministra del extranjero, Federica Mogherini, implicada en asuntos exteriores, que trabaja en uno de los ámbitos más importantes. Debemos dar valor y rendir homenaje a nuestro trabajo ahí. Pero también nosotros tenemos que estar en condiciones de llevar a cabo nuestra tarea. ¿Cómo? Pienso que esta es la hora de dejar de lado las divisiones, los individualismos y elegir el camino común de la unidad y reconciliación. Porque este es el tiempo de la unidad para Italia. Este no es un momento en el que debemos seguir quedándonos divididos. Porque este es el camino que no llevará a un final positivo. Solo debilitará nuestro país y lo volverá incapaz de ganar en el partido. ¿Y por qué tengo una actitud positiva para concluir? Gracias. Tengo una actitud largoplacista a raíz de la experiencia de los últimos tres años. Cuando dejé el Parlamento y empecé a comprometerme en una actividad profesional junto con los estudiantes, porque soy profesor en una universidad con muchos estudiantes italianos en París, y al mismo tiempo también empecé a crear una escuela de políticas en la que muchos pudieron participar, una iniciativa absolutamente benéfica y gratuita para muchos jóvenes italianos, pues me di cuenta de algo, justo a raíz de esta experiencia universitaria de la que os hablo. Y para mí es una grandísima satisfacción. Pero si no aprovechamos hasta el final esto, entonces corre riesgo de ser algo perdido, sin resultados. La enseñanza y el mundo de la enseñanza están cambiando. La idea de enseñanza a la que estamos acostumbrados es diferente. Estaba el profesor y delante el público, los alumnos que estudiaban. Ahora esta idea de profesor y estudiantes en frente no tiene sentido. Aquí vemos Google, Wikipedia, tabletas, que son recursos nuevos. Si pensamos que el profesor es el único que puede tramitar información a los estudiantes, nos estamos equivocando en algo. A lo mejor un estudiante no ha memorizado algo bien, o a lo mejor un profesor se equivoca, dice 53 millones. Y el estudiante dice, oye, mira, profe, que se ha equivocado, aquí dice 43 millones. Entonces, en este caso, no es que si nos sustituimos a Google y Wikipedia podemos ser educadores hoy, sino que debemos desafiar Google y Wikipedia porque ellos en muchos casos se equivocan. ¿En qué se equivocan? En la transferencia de las líneas directrices de la brújula de la vida. Google y Wikipedia no pueden marcar las pautas para movernos en esta vida. Y son estos los puntos cardenales, los elementos que nos deben permitir transmitir nuestra experiencia. Y de esta forma, la enseñanza, ¿en qué se basa? Bueno, por ejemplo, en simulaciones de negociaciones. A mí me gusta mucho hacer como simulacros con grupos de estudiantes. ¿Qué significa? Que les planteo un problema y mientras hacen los simulacros, yo, sin que se den cuenta, le cambio un dato del problema. Y estos grupos de estudiantes son diferentes, ¿no? Porque tenemos el grupo de los estadounidenses, de los chinos, van a donde el profe y los primos, de forma un poco grosera, los chinos, en cambio, respetan mucho la autoridad, pero en pocas palabras dicen lo mismo, de forma diferente. Dicen, profe, usted se está equivocando, ¿eh? Nos ha planteado un problema y a continuación ha cambiado un dígito esencial del problema en curso, ¿eh? Esto no es algo correcto, no puede cambiárnoslo ahora. Y yo les digo, miren, es la vida que está equivocada, que no está correcta. Será vuestra vida laboral que no estará caracterizada por cosas lineales en las que nadie cambia. Deben acostumbrarse al imprevisto, a vivir la vida como una secuencia de crisis, no como algo en lo que nada cambia. Yo les aseguro de que si en aquel grupo hay un solo italiano, pues aquel italiano habrá encontrado la solución porque habrá conseguido aplicar su espíritu de adaptación, creatividad, flexibilidad, que otros, con respecto a nosotros, no poseen. El italiano habrá resuelto aquel problema. Y como antes decíamos, no es un caso si los italianos son los más buscados en el mundo para encontrar soluciones, directivo, joven, estudiante, profesor italiano. Y aún así, nosotros que tenemos este valor añadido, este empuje y esta capacidad, esta flexibilidad, este espíritu de adaptación, que es adecuado para el tiempo en el que vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos? ¿Por qué no lo reconocemos? ¿Por qué si es un italiano, un italiano lo consigue? Y si es Italia, Italia no lo consigue. Necesitamos una respuesta diferente a la pregunta que ustedes plantean hoy. Es una respuesta seguramente difícil que requiere compromiso, pero aquel que contestará a esta pregunta conseguirá rendir homenaje a nuestro país y volverlo fuerte, volviendo fuerte a Europa también y dando fuerte la respuesta que queremos dejarle a nuestros hijos. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Le doy la palabra ahora al presidente Tajani. Quiero decir que comparto las palabras de Ricoleta, es lo que atañe a la importancia que le otorgamos al Parlamento Europeo, porque de todas las instituciones confiamos, sobre todo en las instituciones que nacen de manera democrática. Muchas gracias a Giorgio Vitagini y le doy las gracias al mitin por invitarme aquí otra vez. Es para mí un honor estar aquí con ustedes para debatir y para hablar de los problemas de nuestro futuro. Quisiera dar las gracias sobre todo a Ricoleta por sus palabras, por lo que ha dicho sobre mí. Yo también valoro mucho todo lo que ha hecho Ricoleta, no solo porque es un hombre de gran cultura, no solo porque ha sido primer ministro de este país, un primer ministro con el que he colaborado como comisario europeo, porque hemos trabajado juntos en el Parlamento Europeo, sino que yo te aprecio mucho por ser una persona honesta y de bien, un hombre de bien. Es por eso que yo te valoro tanto. En su discurso, Enricoleta ha destacado los valores fundacionales de la civilización europea, es decir, nuestros valores, libertad, el papel protagónico de la persona y subsidiariedad. En todos los ámbitos, los diferentes ámbitos de nuestra vida, no vamos a poder desarrollar una estrategia que haga que Europa pueda proporcionar respuestas concretas a sus ciudadanos. De no ser así, Europa no puede desempeñar un papel protagónico en el mundo de hoy y en el día de mañana, porque sin una identidad, todo se vuelve mucho más complicado, y digo todo, porque no puede existir ningún liderazgo político si no hay hombres y mujeres que creen en lo que están haciendo para realizar y transformar en hechos concretos sus valores. La ambición es algo muy legítimo, todos somos ambiciosos, pero ese no puede ser el elemento más importante, porque llegas a un punto en que renuncias. Y el interés económico tampoco puede ser el único elemento. Está claro que tenemos que vivir bien, pero no puede ser el elemento fundamental, sino que hay que creer en algo, porque eso es lo que hace que tú puedas luchar para conseguir objetivos a lo largo de toda tu vida. Y nosotros necesitamos a líderes que creen en lo que hacen. No podemos vivir en el recuerdo de los padres fundadores de la Unión Europea. Líderes de nuestro pasado. Hemos tenido muchos líderes en los siglos. Y digo de los siglos, porque nuestra identidad no nace después de la Segunda Guerra Mundial, sino que nace con la antigua Grecia, etc. Entonces, hoy tenemos que tener a líderes capaces para que puedan ayudar a Europa a salir adelante. Está claro que Europa ya ha conseguido mucho, pero ahora debe cambiar, porque cambian los tiempos, cambia el contexto en el que actuamos. Por tanto, necesitamos a líderes que sean capaces juntos de actuar. No basta con tener a un liderazgo, a un líder. Tenemos que tener a muchos líderes, porque Europa es un contexto muy diverso. Tenemos que tener a hombres y mujeres que deciden manejar y guiar su país, no solo trabajando por sus propios intereses, sino que quieren trabajar, junto con el consenso de las instituciones, por objetivos concretos. Y eso es lo que tienen que hacer también todos los que ostentan cargos importantes en las instituciones de la Unión Europea. Yo he tenido el honor y la responsabilidad de guiar el Parlamento Europeo, que es la única institución europea que es electa de forma democrática por parte de todos los ciudadanos europeos. Y nosotros, como Parlamento Europeo, tenemos el deber de hacerles entender a los ciudadanos que las instituciones no son solo las oficinas de burócratas de Bruselas, sino que son algo más importante. Las instituciones protegen a los ciudadanos, dan respuestas a los ciudadanos. No les dan solo normas que a veces pueden parecer inútiles, sino que dan respuestas. Y nosotros no podemos cambiar esta Europa. Una Europa que debemos defender porque no tenemos más remedio, porque nuestra civilización, nuestra historia, nuestra identidad es Europa. Nosotros los italianos solos seríamos demasiado pequeños. No podríamos ir muy lejos solos. Ningún político podría decir bueno, ahora vamos a emprender un camino solos y no vamos a arriesgar solos en este contexto internacional. Pues no se puede. Podemos hacerlo solo si estamos juntos los europeos. Hay que conservar en todo esto nuestras identidades. Cuando alguien me dice bueno, pero tú eres europeísta. Yo digo, pues sí, soy europeísta, pero ser europeísta no significa renunciar al amor por mi país. Yo soy hijo de militares y está claro que quiero mucho a mi país, pero también siento mucho amor por la bandera europea y por Europa. Porque Europa también forma parte de mi identidad. Por tanto, tenemos grandes desafíos que tenemos que afrontar para salir adelante en Europa. El primero es el terrorismo. El segundo es la inmigración. Y el tercero es el empleo. El terrorismo es una herida que nos ha afectado mucho. También en estos últimos días muchos de nuestros compatriotas también han muerto en España, en Finlandia o en Alemania. Pero ¿qué es lo que debemos hacer para poder luchar contra el terrorismo? ¿Basta con hacer declaraciones, promesas? Hace falta luchar juntos porque lo que están atacando es nuestro modelo de civilización. Los que quieren destruir Europa quieren destruir nuestra libertad porque no disparan al policía, al militar o al político, sino que siembran el terror entre la gente normal y corriente para hacernos cambiar nuestro modelo de vida. Por tanto, la primera respuesta tiene que ser política. No vamos a cambiar nuestro modelo de vida. Pero, para poder hacerlo, la política debe hacer que los ciudadanos se sientan protegidos y seguros. Por tanto, tenemos que colaborar mucho mejor entre europeos. Todavía hay muchas envidias y mucho celos. No importa nada si el servicio de inteligencia de un país le dice algo a otro país a la hora de rescatar a gente. se trata de tonterías a la hora de rescatar a gente y es por eso que yo, como he dicho antes en la rueda de prensa, considero que necesitamos crear un servicio de inteligencia europea. Ya tenemos al Europol, hay que mejorarlo, hace falta una mayor colaboración entre los fiscales, hace falta mejorar las actividades de prevención. Hasta la fecha Italia afortunadamente no ha sufrido ataques muy graves porque los servicios de inteligencia han sido muy capaces en las actividades de prevención. Hemos detenido a muchos terroristas antes de que pudiesen atacar. Pues hay que seguir por este camino y el Parlamento Europeo ha llevado a cabo una comisión especial parlamentaria que va a formular toda una serie de propuestas para los Estados miembros para que los Estados miembros juntos puedan luchar contra el terrorismo. que es lo que hay que hacer para prevenir porque la prevención no solo es de tipo militar o policial sino que también se trata de prevención cultural. Somos capaces nosotros de hacerle entender a un niño europeo de segunda generación que tiene mucha suerte por estar viviendo aquí en Europa somos capaces de trasladarles todos nuestros valores europeos de los que estaba hablando antes Enrico Letta en su discurso porque de no ser capaces de ayudarle a este niño a reconocer todos estos valores ¿qué es lo que significa ser europeo más allá del pasaporte o de todas las ventajas que eso conlleva? Si no nos reconocemos en esta identidad si ese niño no se reconoce en esa identidad pues ese niño cuando ya sea mayor va a buscar a otra identidad pero va a correr el riesgo de encontrar a personas que le van a guiar de forma muy negativa como por ejemplo les pasó a todos los terroristas que fueron que fueron manipulados por personas que les manejaron por sembrar la muerte entonces a lo mejor hay que darles a estos chicos una identidad demostrarles que nuestra sociedad no se hace añicos que no estamos formando solo por euros bancos dinero diversión sino que también tenemos valores que caracterizan nuestras vidas no lo vamos a conseguir quitando el crucifijo de nuestras aulas no es así como vamos a conseguir que ya no haya guerras de religión si dejamos el crucifijo en la pared así es como vamos a poder integrarlos mayormente en la sociedad el otro día cené con con padre albanese un cura que conoce muy bien a África y me estaba contando que al final de un encuentro en África con musulmanes muy duros les pidió permiso para poder celebrar la misa y saben ustedes lo que pasó pues le dejaron que celebrara la misa participaron en la misa incluso los musulmanes más rígidos porque vieron en aquel cura una persona que creía en sus valores entonces le respetaron por tanto también se trata de una cuestión de respeto la integración también es una cuestión de respeto nosotros tenemos que respetar los demás pero también tenemos que hacer que los demás nos respeten a nosotros sobre todo a través del buen ejemplo por tanto la lucha contra el terrorismo tiene que ir de la mano con actuaciones para solucionar el problema de las migraciones los dígitos que nos brindó Leta fotografía muy bien la situación por ejemplo África en 2100 tendrá más de 5.000 millones de habitantes podremos gestionar estos flujos en el Mediterráneo de migraciones con tanta gente que nos brindó tenemos que solucionar los problemas de los flujos de Libia claro con espíritu humanitario con un espíritu rígido por tanto utilizando nuestros valores pero también tenemos que pensar en lo que Europa tendrá que hacer o que ya había tenido que hacer para poder ayudar a África no con la actitud del colonizador y ni siquiera con la actitud del empresario como hacen los chinos sino con la actitud de amigos de quienes quieren ser amigos de los africanos tenemos que ayudar al continente africano a crecer el Parlamento Europeo aprobó una financiación de alrededor de 4.000 millones que tendrán un efecto un efecto palanca un apalancamiento muy grande para África necesitaríamos mucha más inversión para ayudar a África porque hay fenómenos como hambruna guerras terrorismo cambio climático que harán que esas personas migren hacia el norte del mundo por tanto también a través de la diplomacia económica tendremos que actuar para hacer crecer ese continente incluso nuestro sistema industrial y empresarial tiene que desempeñar un papel importante en África estoy hablando de la agricultura las pymes la minería también hay muchos intereses en juego en África Europa no puede seguir decidiendo los precios de las materias primas procedentes de África por ejemplo no ni siquiera pueden los chinos por tanto hace falta desarrollar una estrategia para África hay que ser el interlocutor principal de África pero hace falta una voluntad política para hacerlo Europa puede salir adelante si acerca del terrorismo y de la migración tiene una voluntad política porque de no ser así no se podrán tomar ninguna medida por tanto tenemos que dejar de lado los egoísmos que no nos hacen progresar los egoísmos no nos hacen progresar en la lucha contra el desempleo tenemos porcentajes muy elevados a pesar del hecho de que la crisis ya esté terminando pero en Italia en Francia y en España tenemos porcentajes de paro juvenil que son muy elevados demasiado y nuestros hijos corren el riesgo de perder la esperanza si no actuamos y cómo se puede crear empleo pues lo podemos hacer si Europa puede desarrollar una verdadera política industrial hace falta una verdadera revolución industrial en Europa para crear un sistema productivo moderno que respete al medio ambiente pero que al mismo tiempo pueda crear empleo sin industria y sin emprender en Europa no se crea empleo yo critiqué algunas decisiones tomadas en Francia en lo que atañe a la cuestión de las naves pero no por querer defender a Italia porque en otras ocasiones los franceses compraron en Italia y yo no estaba en contra de ello porque así es como funciona el mercado doméstico pero nosotros no necesitamos a campeones nacionales a nivel industrial cuando se trata de un desafío global sino que necesitamos a campeones europeos capaces de competir con los grandes campeones a nivel mundial los chinos los estadounidenses los rusos porque de no ser así nuestro sistema industrial desaparecerá o será colonizado por otros que quieren comprar a Fiat pues eso sería un error enorme desde el punto de vista político no podemos ceder nuestro conocimiento italiano la producción italiana no podemos dejárselo a los demás pero no por proteccionismo sino porque no podemos prescindir de una política industrial de una política de crecimiento y yo comparto las palabras de Ricoleta acerca de Mario Draghi porque de no haber implementado Mario Draghi el pacto del quantitative easing pues habríamos sufrido consecuencias enormes y gracias a esta medida salvamos rescatamos millones de puestos de trabajo en Europa por tanto hay que reflexionar también acerca de los tiempos los tiempos que el BCE decidirá tomarse para volver al sistema anterior ya hemos visto que el euro se ha fortalecido mucho comparado con el dólar conllevando riesgos también por nuestras exportaciones así que yo considero que en el futuro si queremos que Europa pueda desempeñar un papel protagónico y proteger a sus ciudadanos nosotros tendremos que revisar y cambiar en los tratados el papel del BCE porque Mario Draghi hizo lo que podía hacer dentro de lo posible hizo lo mejor que pudiera hacer pero si el BCE pudiese desempeñar un papel mayor y no estoy de acuerdo con la iniciativa del tribunal alemán porque desde el punto de vista comunitario el BCE respetó las normas así que estoy convencido de que al final de todo el proceso judicial el BCE ganará el juicio y considero que sí es necesario inyectar dinero inyectar liquidez en el sistema esto no significa que tenemos que hacer que la deuda se incremente no tenemos que derrochar dinero sino que las empresas tienen que ser ayudadas en los momentos de dificultad luego está claro que hay que ahorrar el Estado tiene que recortar pero si aumenta el consumo pues la economía circulará más y conllevará resultados más positivos Enrico ha planteado un problema que yo considero fundamental la Europa del día de mañana pues qué tipo de Europa tiene que ser ya hemos hablado de los valores porque son fundamentales para la sociedad porque sin valores la sociedad no puede integrar a nadie no puede afrontar las emergencias de las migraciones pero esta Europa solo necesita a una líder una líder que yo valoro mucho pero se trata de una líder desequilibrada porque no se trata de un equilibrio cuando los únicos intereses que se defenden son los intereses alemanes eso está claro y yo les confieso los alemanes arrojan muchos resultados porque se lo merecen porque luchan y protegen a sus intereses ¿bastará con añadirle a Alemania a Francia? claro el eje franco-alemán reequilibra una situación que en este momento tiene su centro en Alemania pero yo no creo que eso sea bueno para Europa porque no se trataría de un acuerdo equilibrado dos países tienen el deber de desempeñar un papel protagónico junto a Francia y Alemania en este momento y estos países son Italia y España un acuerdo entre cuatro no para excluir a los demás sino para que estos cuatro ayuden a los demás a seguir en el camino así que después de este acuerdo entre cuatro también se podrá abrir la posibilidad a los demás países pensemos en la política de defensa por ejemplo nosotros necesitamos de una política de defensa común europea en el aniversario de los 60 años de la firma de los tratados renovamos el compromiso de Gasperi de crear una política de defensa común para poder crear la defensa común europea no se puede hacer una política exterior europea sin una política de defensa común europea pero para conseguir todo ello no se puede prescindir de la presencia de Italia es importante considerar nuestros horizontes políticos mucho más allá de lo que es las montañas del Brennero o la isla de Lampedusa la política debe ocuparse no solo de los pequeños intereses de lo más pequeño eso está bien pero de no ser capaces de desempeñar un papel protagónico en Europa eso va a pasar factura a los ciudadanos italianos porque todos los demás países lo conseguirán no nos sirve de nada quejarnos de Merkel porque Merkel actúa como canciller alemana el problema es nuestro somos nosotros los que tenemos que proteger los intereses italianos para conseguir una Europa equilibrada no para luchar contra los demás cuando escucho que para crear una política industrial europea la patronal italiana se encuentra y intercambia opiniones con la patronal alemana pues esto está muy bien por ejemplo pero si no hacemos nada pues vamos a sufrir todos los acontecimientos y no es verdad que todo el mundo quiere hundirnos tenemos que actuar para ser exitosos por ejemplo a la hora de elegir al presidente del parlamento italiano teníamos a muchos candidatos italianos estaba yo estaba Pitela pero porque eso teníamos muchas posibilidades de tener a un presidente del parlamento italiano pero porque nos comprometimos mucho y porque era tan importante tener un presidente italiano en el parlamento europeo pues para darle más oportunidades a Europa porque después de Italia vendrán otros países en estos años vamos a gestionar la cuestión de la salida del Reino Unido de Europa y se trata de un tema muy delicado para Europa y para Reino Unido cometieron un error enorme en mi opinión pero tendremos que proteger los intereses de 3.000 millones de ciudadanos europeos entre los que están también los derechos de los ciudadanos italianos que viven en Reino Unido y van a tener que seguir teniendo los mismos derechos que tienen hoy tendremos que exigirle al Reino Unido que pague todo lo que le tiene que pagar a la Unión Europea ni un euro más ni un euro menos tendremos que garantizar la paz en Irlanda y esto no significa que estamos a punto de luchar contra Reino Unido yo estoy seguro de que después de solucionar la cuestión del Brexit Reino Unido seguirá siendo un interlocutor muy importante sobre todo en la lucha contra el terrorismo porque puede dejar la Unión Europea pero no puede dejar Europa desde el punto de vista geográfico ese es un tema en el que la política tiene que desempeñar un papel más importante ya actúan demasiado los funcionarios de Bruselas que toman muchas decisiones a nombre de no se sabe quién pero eso también es por nuestra culpa porque cuando la política no está presente la burocracia se convierte en política y no hace lo que tendría que hacer es decir hacer funcionar la máquina eso es lo que tendría que hacer la burocracia no la política la política tendría que dar el rumbo y la burocracia hacer que la máquina salga adelante de manera eficaz pues estos son los temas que tenemos que afrontar también tenemos que cambiar alguna que otra cosilla en los tratados pensemos en el reglamento de Dublín el papel del Banco Central Europeo pero si queremos dejarles a nuestros hijos una Europa a la altura de la Europa con la que soñaban nuestros padres no podemos renunciar a nuestros valores porque podremos hacerlo todo incluso tener una buena política arrojar buenos resultados económicos pero si no tenemos estos valores todos los resultados que arrojemos serán de corto plazo no serán duraderos y yo le doy las gracias al meeting de Rimini porque a través del tema de los valores nos obliga a reflexionar y a comprometernos y yo hoy me comprometo ante todos ustedes muchas gracias lo rey brevemente En pocas palabras quisiera resumir lo que hemos visto, quisiera empezar con una afirmación que parece un poco polémica según la que nos va bien todo y no tenemos una identidad. Esta es una mentira, no es verdad que nos conformamos con todo porque la identidad no significa dividirnos y pelear los unos con los otros. Aquellos que nos piden que nos portemos así pues es simplemente estúpido, ciegue, viejas ideas, es algo obsoleto, es lo viejo, lo obsoleto que sigue adelante. Es lo viejo y lo obsoleto que no ha aprendido nada del pasado y que vuelve a repetir en las páginas de la historia cosas que ya hemos visto hace 10 o 20 años. Estas personas obsoletas deben adecuarse, acostumbrarse a lo nuevo. Y resumiendo lo que hemos visto ahora, hay que decir lo que nos va bien y lo que no nos va bien. Porque no es dividiéndonos que podemos crear una identidad, no es con la guerra. Ante todo tenemos las instituciones y todos juegan con derribar a aquellos que están en la cumbre, el Parlamento, los políticos, Europa se equivocan. Esto es lo que se dice. Hoy no está de moda decir que una institución o los políticos funcionan o que el Parlamento Europeo funciona. Hoy lo que está de moda es justo lo contrario. Es decir, decir, la institución es un asco, hay que volver a empezar, hay que cambiar las cosas, esto y lo otro. Porque es mucho más cómodo decir que el gobierno se equivoca incluso cuando las cosas funcionan. Y nosotros creemos todavía en una institución como el Parlamento Europeo porque creemos en la Europa caracterizada por los pueblos. Y esto ya no está de moda porque lo dicen pocas personas. En cambio nosotros decimos justo lo contrario, que creemos en ello. Y hoy se ha dicho esto, aunque parece poco popular. Las personas tienen que adecuarse. No tenemos que respetar la idea según la que aquellos que gustan más son los que tienen éxito, como cuando estamos en un partido donde los aficionados que gritan más tienen más éxito. La vida no funciona así. Antes tenemos las instituciones, creemos que tienen que desempeñar un papel mayor. Y también tenemos que considerar que el Parlamento Europeo debe ser el punto inicial de cambio, también en referencia a los gobiernos. Este es el primer elemento. ¿Y cuál es el segundo? Hemos dicho, pero lo han matizado Tayani y Leta también a propósito de las instituciones, que éstas deben ser subsidarias, deben ser un ejemplo. Por ejemplo, pensamos que las instituciones deben ser y pertenecer no solo a los jefes que repiten la importancia de sus naciones, sin más. Porque esto significa ser obsoletos. Volviera a 1800 cuando vivimos el nacionalismo que causó las dos guerras mundiales. Así se crean las guerras económicas en África o Asia. En cambio, nosotros creemos, como ya se ha dicho, que las instituciones deben contar con numerosos lugares subsidiarios donde Europa pueda tener importancia, pero también deje cabida a diferentes lugares, como por ejemplo el Erasmus, las universidades, el CERN. Se trata de casos en los que las instituciones dejan cabida a lugares autónomos. Italia ve una universidad autónoma. Nosotros quisiéramos que la Agencia Espacial, el CERN y otros centros fueran autónomos, de forma que no sean lugares donde son los jefes de Estado y los consejos de ministros que tienen la elección principal. Deben ser los europeos que dan una imagen de Europa diferente, una Europa subsidiaria. Porque de no ser así, como ya ha dicho el señor Tajani, afuera del Parlamento italiano, podemos manifestar. Pero después de cinco minutos, si lo intentamos, nos tenemos que ir porque nadie nos escucha. Nosotros, en cambio, exigimos lugares donde haya alguien que nos escuche. Entonces, segundo elemento es la Europa subsidiaria. ¿Cuál es el tercer elemento? Hemos visto que está cambiando el mundo. 10.000 millones de personas, se ha hablado de ellas, África, Europa, que cambian. Y el tercer elemento principal es este, personas que razonan ante un mundo que cambia. Porque si no tenemos esta persona y vivimos solo gracias a los lemas, ¿qué es lo que cambia? Entonces, el tercer elemento que necesitamos son hombres que razonan. Y ante problemas complejos, como ya el señor Violante nos ha enseñado, estas personas no tienen que ser superficiales y tienen que alcanzar soluciones largopracistas que requieren un poco de tiempo. Lo que acaban de decir nuestros compañeros aquí nos sugieren justo esto. En el meeting se han hecho numerosos sondeos, por ejemplo, los periódicos han publicado ideas acerca de lo que se piensa sobre la ley del USOL y cada uno tiene su propia idea. Pero aquellos que tienen una opinión diferente no dicen, sí, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Nosotros hemos encontrado personas que tienen argumentos, que razonan para llegar a soluciones diferentes. 195, 90, 85, 75. Hay que alcanzar soluciones y solo gracias a diferentes soluciones podemos cambiar las cosas. Lo blanco y negro tiene que ver con la televisión de hace 35, 40 años. Pero muchos jóvenes no saben ni siquiera que existió una televisión sin colores. ¿Querían crear un problema blanco y negro? Muchos quisieran crear este problema, pero nosotros tenemos que hablar de una cuestión con diferentes facetas. Creando una especie de razonamiento como un arco iris, de forma que las conclusiones puedan sacarse a partir de diferentes ideas. Y para eso necesitamos varios años, no solo un día para alcanzar soluciones complejas, sino banales y simples. Necesitamos razonar. Aquí hemos visto que esta Europa que debe integrar debe hacerlo evaluando, razonando, dialogando. Y esto no significa perder tiempo. Nosotros ya no queremos líderes políticos que nos digan que yo he resuelto el problema, que el tonto de antes no ha resuelto. Pero ¿quién se quiere creer esta tontería? Aquellos que se la creen, pues son un poco estúpidos. Nosotros queremos a políticos que poquito a poco, paulatinamente, llegan a esta solución. Porque el cuarto elemento es este. En este cambio epocal, como hemos visto, los problemas se resuelven solo si observamos testimonios, hechos en curso. Por ejemplo, Europa debe hablar junto con sus hijos, que a lo mejor se han ido de Erasmus y dicen, oye papá, vete a contar esta historia a otra persona. Yo necesito Europa, yo necesito el Erasmus. O por ejemplo, un padre cuyo hijo se ha ido a trabajar en comunidades científicas. Hay que hablar con las personas que han trabajado en empresas que se han convertido en pequeñas o grandes multinacionales. Entonces, observar los testimonios es la forma para crear Europa. Como hemos dicho anteriormente y como hemos vuelto a oír en el discurso de Tajani y Letta, los testimonios y las experiencias son algo más que un simple inimio ejemplo geográfico parroquial obsoleto de hace 60 años. Porque es algo que, en un mundo que cambia, gracias al método, podemos ensanchar y aumentar testimonios y convertirnos en modelos. Cuando se descubrió la ley universal, por ejemplo, se empezó, por un ejemplo, la manzana que se cayó encima de la cabeza de aquel que lo descubrió. Pero nunca habrían hablado de un grave ataque de una manzana a Newton. Él simplemente brindó un ejemplo que se convirtió en modelo. Pues nosotros queremos hacer lo mismo que hizo Newton, crear ejemplos que se conviertan en modelos. Entonces, tenemos que decírselo a aquellos que quieren volvernos a dividirnos para ser eficaces. Nosotros, en todo el tiempo que tengamos a disposición, intentaremos observar y atestiguar junto con Letta y Tajani y crear modelos. Claro, necesitamos años. Nosotros tarde o temprano nos moriremos, claro, pero los jóvenes que están aquí quizás no. Por tanto, verán una Europa que cambia y nosotros esperaremos. Y lo veremos desde allá arriba, desde el cielo, porque creemos también en la existencia del cielo. Por tanto, sigamos adelante con el meeting. Agradeciendo personas ilustres como Tajani y Letta que representan esta nueva actitud y esta presencia política. Es por esta razón que también afirmamos que es posible contribuir para construir el meeting a través de donaciones. Y digámoselo a aquellos que siguen hablando de los amigos económicos, entre comillas, ya que no tenemos políticos. Respondamos con el dona ahora. Queremos ayudarnos ante todo con nuestro dinero. Y esto queremos hacerlo cada vez más, porque el primer amigo de nosotros somos nosotros mismos. Y todos aquellos que quieren ayudarnos pueden hacerlo. Por tanto, les invitamos a hacerlo en los lugares adecuados, donde los voluntarios, con la camiseta verde, les invitarán a participar en esta nueva forma de aportar en los mostradores. En esta camiseta pone, dona ahora. Cuanto más demos dinero, más seremos libres de decir lo que creemos y no lo que quieran que digamos. Muchas gracias.